Uno, dos, ahora. Bienvenido al Parador de Justicia Cabañito Independencia, al lado del Río Acure, donde le ofrecemos comidas típicas. Donde tenemos el panón, el ensalada, la papa, el tozón, el arroz, platanos maduros. Al sale tenemos el poporito con arroz, ensalada, papa, el quesito y platanos maduros, ensalada rallada. Pagre, arroz, tozones, papa, ensalada y platanos maduros. Aquí le tenemos el dorado, arroz, papa, tozones y platanos maduros. Igualmente donde le tenemos la carne asada, la cachapa, cocidos fritos y así otras cosas más. ¿Usted es el horario de funcionamiento de ustedes? De 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Dónde están ubicados? En el sector Las Cabañitas, en el... En San Perdón de Apure. En San Perdón de Apure. Bueno, por aquí también se está mostrando de cómo se cocina. Nosotros vamos a hablar con la señora Elena que se encuentra en el fondo para que nos indique cómo es el proceso de... Cómo se cocina aquí en la Cabañita de la Independencia, ubicada en el sector de Las Cabañitas, aquí al lado de Rivapure para que usted disfrute de las comidas típicas llaneras. En este momento estamos entrando a la cocina de la Cabañita de la Independencia donde vamos a hablar con la señora Elena. Señora Elena, para que nos comente cómo usted hace esos sabrosos pescados que degustan los apureños y los visitantes aquí en la Cabañita de la Independencia. Bueno, se hacen con alguna de vales. Venga para que nos explique por aquí el proceso. En este momento se está fritando, ¿no? Entonces, para que nos indique qué es lo que está cocinando usted en este momento. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted cocinando aquí? Y sobre todo, ¿cuál es lo que usted más vende por aquí, por la Cabañita de la Independencia, el coporo, el bagre? Coméntenos también otros tipos de comidas que se venden aquí, cómo es el procedimiento, cómo usted lo cocina. Bueno, yo lo hago sopa, bueno, por aquí sopa y pescado. ¿Qué tipo de sopa? Perré, mondongo, pescadillo, gallina. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí por aquí trabajando? Seis años. Seis años. Ok, la señora Elena, bueno, es parte del staff de la Cabanita de la Independencia, aquí en el sector de las Cabanitas, donde se cocina bien sabroso. Ahí, también en este sector de las Cabanitas, se denota lo que es la parte turística, la berriota pura y también se hacen espectáculos musicales. En este momento estamos observando más de la comedia típica, lo que es la sopa de Cabanita de la Independencia, lo que es la comedia típica del Llano Apureño.